Bueno, en principio la idea era poder ayudar económicamente el trabajo que hace la Fundación Virgen de Luján y bueno, charlando con ellos surgió la posibilidad de todos los fondos recaudados volcarlos a la campaña anual que hacen de mamografías. Entonces bueno, hicimos una campaña como una especie de desafío a grandes industrias, comercios y a los municipios y comunas de nuestra ciudad y vecinas a que se comprometan a aportar una X cantidad de mamografías si nosotros logramos el desafío y poder competir. Y a su vez no solo queríamos cerrarnos en las industrias y municipios sino brindarles la posibilidad que la población en general pueda colaborar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar algunas urnas en ciertos comercios de la ciudad donde pueden dejarnos donación voluntaria y a su vez también le pedimos que presten mucha atención a los resúmenes de las tarjetas de crédito locales. Que ya agradecemos. Sí, desde ya agradecemos la predisposición de las puntuales que nos autorizaron. Para hacer eso y bueno, que se fijen muy bien porque va a haber como una especie de bonito, un publicitario donde van a poder aportar una X cantidad de dinero que lo están tratando por definir. Pero bueno, pueden ser 5 o 10 pesos. Es una voluntad para que el público en general pueda colaborar y hacer esta campaña un poco más masiva. Y las empresas se comprometieron, ya dijeron bueno, vamos a aportar tanto, tienen una idea. Todas las empresas que visitamos la semana pasada se comprometieron, la cantidad a nosotros no nos interesa. Ellos les dejamos un formulario que cada uno alcanza a la fundación, comprometiéndose, explican en lo que puedan. Ya una es mucho, dos bienvenidas. Algunos nos dijeron, contá con 10 con nosotros, otros dicen, mira, 5. Pero bueno, cualquier número suma. Exactamente, no estamos tratando de fomentar la cantidad que van a donar, ni mucho menos. Acá, 1, 5, 10, todo es ayuda. Y la ayuda se mide de igual manera a lo grande y a lo chico. Entonces, lo que uno trata justamente, como hacíamos recién fuera del micrófono, o sea que la maratón digamos que es como un hecho anecdótico, sino que acá lo que tenemos que resaltar, más allá de los resultados y las vivencias personales, es que la gente, la sociedad, todos en general nos podamos comprometer a ayudar causas muy nobles como lo que realiza la Fundación Virgen de Luján y que bueno, que aporten, que generen conciencia solidaria y que nos comprometamos a ayudar a gente que hace cosas muy nobles en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Está muy bien. Bueno, ojalá que la gente participe, todos podemos participar, entonces todos los usuarios de las tarjetas, tanto de Central como de Argentino, entonces van a tener un bonito y donde pueden aportar lo que quieran. Exactamente. Felicitaciones, de verdad, más allá del desafío deportivo que es muy loable por este gesto solidario. Muchas gracias. Desde ya, Fri, te robo un minutito, de nuestra parte queremos agradecer particularmente a nuestros viejos que nos han hecho un aguante bárbaro y están siempre. Sí, lo vimos en una vuelta a Matilde, lo vi a Julio, en bicicleta. Para todos son un apoyo incondicional, por eso lo queremos agradecer públicamente, queremos agradecer en general a todos nuestros familiares, agradecer a Analia Toñuti que nos apoyó también en el acta acuerdo para los comercios, a Jorge Mito Martínez que incondicionalmente se brindó a apoyarnos con el entrenamiento, y bueno, a los comercios e industrias que nos abrieron sus puertas, a los municipios y desde ya todo el pueblo y la ciudad que está detrás de todo esto y que va a colaborar, un agradecimiento enorme para todos, ¿no es cierto? Muy bien.